Bueno, muy buenas noches. Primero, un abrazo a todos los amigos y amigas de Bolivia. Realmente es un gusto enorme podernos reencontrar. Un saludo especial a los hermanos salesianos, a los miembros de la familia de los grupos de la familia salesiana, a los laicos corresponsables presentes, participando con nosotros en la misión y en el carisma de Don Bosco, las diferentes obras. Siempre es un desafío para uno cuando le piden un tema, porque es una posibilidad para reflexionar, para repensar los temas clásicos de nuestra identidad salesiana. Cuando me pidieron este tema de pensar la razón en función de la educación de los jóvenes, en realidad he tenido que ir a las fuentes y poder hacer una relectura también de lo que Don Bosco nos ofrece. De modo que en los pocos minutos quisiera presentar como los elementos esenciales alrededor de este tema. Luego, con muchísimo cariño, nos une muchos afectos, muchas personas con Bolivia, particularmente la figura del padre Juan Pablo Zavala, que éramos compañeros en Chile, amigos de toda la vida, así que eso también es un motivo más. Y ahora aquí en mi comunidad, aquí en Quito, estoy de director del postdoviciado, que es de Interinspectorial, y aquí tenemos tres hermanos jóvenes de Bolivia, ¿no? Dos bolivianos, uno de Colombia, son de la Inspectoría de Bolivia, así que nos une mucho más. Bien, voy a compartir la pantalla. He preparado solamente una síntesis, nada más para que no, para no perdernos en el discurso, ¿no? ¿Se mira? Sí, padre Marcelo, se mira. ¿Está bien ahí? Muy bien. Entonces, el tema que nos ocupa esta noche es educar en la razón a los jóvenes de hoy. Yo quisiera presentar en tres momentos, y brevemente. Lo primero, hacer una introducción. Segundo, ¿cuáles son las claves que ofrece Don Bosco para pensar la educación en la razón a los jóvenes? Yo diría no solo a los jóvenes de hoy, a los jóvenes de siempre, de toda la vida, porque el sistema de Don Bosco, las claves que ofrece Don Bosco es para los jóvenes, diríamos, de todos los contextos y de todos los momentos. Evidentemente, la lectura desde el contexto nos toca hacer a nosotros, pero creo que son claves permanentes. Luego, algunas condiciones para que sea posible educar en la razón y algunos desafíos. Primera cosa, ya lo estuvo señalando el padre Marcelo Escalante. En la introducción, quisiera señalar estas dos ideas, ¿no? Que la razón es una transversal del sistema educativo salesiano, y lo segundo, que la razón permea a los otros dos pilares del sistema preventivo, amabilidad y religión. Yo creo que la figura, más que de pilares, creo que es más justo pensar en los cimientos. Porque en los cimientos se mezclan varios materiales, ¿no? Se mezcla ahí cemento, arena, agua, y esa mezcla le da consistencia a un edificio. En el caso del sistema preventivo es igual. Más que pilares separados, son cimientos verdaderamente del sistema preventivo. Bueno, para Don Bosco, como sabemos, la razón es uno de los componentes fundamentales del sistema preventivo. Afirmaba Don Bosco, el sistema se apoya por entero en la razón, en la religión y en la amabilidad. Don Pietro Braido, uno de los grandes, como sabemos, estudiosos del pensamiento pedagógico de Don Bosco, él pues ya señalaba que la razón, o él llamaba la racionalidad, es decir, el contenido razonable de la educación, la razón viene a permear, a darle una especial tonalidad a todo el ambiente y a todo el estilo educativo de Don Bosco. Miremos, la razón ayuda a superar cualquier tendencia sentimentaloide, devocional en el modo de educar en la fe a los jóvenes. La razón es la que nos ayuda a pasar a una propuesta de formación religiosa asumida por los jóvenes de un modo consciente, de un modo convencido y de un modo fundamentado. Por otra parte, la razón cobija y da vigor a la amabilidad. Razón significa, por tanto, racionalidad en el acompañamiento espiritual, ofreciendo claridad de ideas, búsqueda de la verdad, superación de subjetividades. La razón es un elemento, por tanto, esencial en la amabilidad, en el amor ebolezza, en términos, en el término italiano que utilizaba Don Bosco, que expresa el don sobrenatural de la caridad y que no se reduce a una simple carga afectiva o instintiva. Además, razón tiene que ver en la tradición vivida por Don Bosco con buen sentido, con criterio, con simplicidad en las relaciones, con naturalidad, con un sistema descomplicado. Estos elementos son los que van a marcar el clima de familia querido por Don Bosco. Entonces, entender la razón como una transversal del proceso educativo le otorga centralidad en el sistema preventivo. De hecho, las intuiciones e indicaciones educativas que señala Don Bosco para la educación de los jóvenes están cargadas de elementos que apuntan a la racionalidad de dichas intervenciones. Bueno, les invito entonces a analizar algunas de estas intuiciones que permiten profundizar en cómo la razón es central a la hora de educar a los jóvenes y luego cómo educar en la racionalidad, es decir, en el contenido razonable del hecho educativo. Bien, pasado esta primera introducción, quisiera presentar cuáles son las claves que ofrece Don Bosco para la educación de los jóvenes en la razón. Ahí les señalo cuatro claves. Quisiera hacer una especie de parafraseo y de síntesis a algunos textos de Don Bosco contenidos en su opúsculo denominado Sistema Preventivo en la Educación de la Juventud. Son afirmaciones que hace Don Bosco y que evidencian el modo de entender de Don Bosco la educación de los jóvenes en referencia a la razón. Primero, dice Don Bosco en su escrito. Dice, el alumno, avisado preventivamente, no queda avergonzado por las faltas cometidas y nunca se enfada por la corrección recibida o por el castigo amenazado o impuesto, porque en él hay siempre un aviso amistoso y preventivo que lo hace razonable y por lo general logra ganar el corazón. De modo que el alumno comprende la necesidad del castigo y casi lo desea. ¿Cuál es la primera clave en la educación y la razón de los jóvenes? Es el aviso amistoso hace al joven razonable. ¿Qué significa esto? La delicadeza fundada en el afecto conduce a los jóvenes a aceptar las razones del educador. Esto es clave. Por tanto, no es suficiente tener la razón, sino que se necesita que esa razón toque el corazón de los jóvenes. Estamos parafraseando lo que Don Bosco decía. No es suficiente que el joven amara a los jóvenes. Es necesario que se den cuenta que son amados. Aquí es lo mismo. No es suficiente tener la razón, sino que se necesita que esa razón toque el corazón de los jóvenes. La razón no va, por tanto, separada del afecto. Educar en la razón es educar desde la delicadeza, es decir, desde el respeto por la persona del joven. El día de hoy esto es fundamental. Después de una pandemia en donde los afectos de los jóvenes, las emociones han sido trastocadas, esto es un punto fundamental. Segunda clave, dice Don Bosco en su escrito, la razón más esencial de la indisciplina, está hablando, es la ligereza juvenil, que en un momento olvida las reglas disciplinarias y los castigos con que éstas amenazan. Por eso, con frecuencia un joven se hace culpable y merecedor de una pena, a la que nunca ha prestado atención, que no recordaba nada en el momento de cometer la falta y que ciertamente habría evitado si una voz amiga le hubiese advertido. Segunda clave que nos da Don Bosco, el joven habría evitado una falta si una voz amiga le hubiese advertido. ¿Qué significa? Don Bosco se pone del lado de los jóvenes al ubicarse en la dinámica psicosocial de los mismos. Los jóvenes no son adultos, esto a veces nos olvidamos, los jóvenes no son adultos, no han entrado todavía en la dinámica institucional y en las dinámicas normativas. Los jóvenes, por tanto, necesitan una voz amiga, voz amiga, que los acompañe en la incorporación a las dinámicas sociales y a las dinámicas institucionales. Eso no es gratuito. Don Bosco nos está diciendo que el buen ciudadano, la dimensión política del sistema preventivo de Don Bosco, es el resultado de un acompañamiento racional y razonable. Esta es una segunda clave que nos da Don Bosco. La tercera, dice Don Bosco en su escrito, el sistema preventivo puede impedir, el sistema represivo, perdón, puede impedir un desorden, pero difícilmente hará mejores a los que delinquen. Se ha observado que los jóvenes no olvidan los castigos sufridos y por lo general conservan rencor con deseo de sacudir el yugo y hasta de tomar venganza. Por el contrario, el sistema preventivo hace amigo al alumno, que vislumbren el asistente a un bienhechor que le avisa, quiere hacerle bueno, librarle de los insabores, de los castigos, del deshonor. Aquí la clave es la siguiente, el sistema preventivo hace amigo al alumno, al joven. Esto es la afirmación de Don Bosco, hace amigo. Por tanto, educar es trabajar para dejar huella, para dejar memoria afectiva positiva en la historia de los jóvenes, fundamental en la educación mala razón. Es necesario que dejemos huella, memoria afectiva positiva en la historia de los jóvenes. Esto Don Bosco lo dice ser amigos educadores, amigos educadores. El modo de hacerse, entre comillas, amigo de los jóvenes, no es eliminando los roles educativos asimétricos que supone el acto de educar. Hoy día tenemos una gran crisis en la educación que tiene que hacer la familia. En muchas familias, los padres han abandonado sus roles de padres y se han convertido en amigos, abandonando el rol de educadores. Por lo tanto, eso no es lo que está pidiendo Don Bosco. Por el contrario, consiste en que el educando descubre en el educador una figura referente de bondad. En ese momento se da el hecho educativo, desde ese afecto horizontal, sin perder ese rol educativo. Esta es otra clave que ayuda para que el proceso educativo sea razonable. La cuarta clave, dice Don Bosco, el sistema preventivo persuade al alumno de tal manera que el educador podrá siempre hablarle con el lenguaje del corazón, tanto en el periodo de su educación como después de ella. Ganado el corazón de su protegido, el educador podrá ejercer sobre él una gran influencia, avisarle, aconsejarle e incluso corregirle cuando ya se encuentre colocado en empleos, en cargos civiles y en el comercio. Por estas y otras muchas razones, parece que el sistema preventivo es preferible al represivo. Aquí, el elemento clave que nos da Don Bosco es hablar con el lenguaje del corazón. Miren lo que se está dando en esta frase brevísima, que es una frase genial de Don Bosco. La persuasión es el camino para tocar el corazón de los jóvenes, la persuasión. Con los jóvenes no funciona, y hoy, menos que nunca, la imposición o el cumplimiento de órdenes. La razón pasa por la palabra amorosa. Razón pasa por la palabra amorosa. En la educación, la palabra tiene una importancia fundamental. Es la herramienta en la que confluyen razón y corazón. Esta es la palabra, articula razón y corazón, convirtiéndose en poderoso instrumento para llegar a los jóvenes. Esta es la cuarta clave que nos da Don Bosco, ¿no? Por lo tanto, he querido empezar con estas claves de Don Bosco en la educación, en la razón. El siguiente punto, para lograr eso, ¿qué condiciones es necesario asegurar para que se dé este proceso de educar en la razón a los jóvenes? Condiciones que hacen posible la educación en la razón, según Don Bosco. El mismo Don Bosco establece algunas condiciones que contribuyen a que los jóvenes entren en una dinámica de crecimiento integral coherente con una visión antropológica cuya síntesis educativa Don Bosco llama razón. Debemos estar clarísimos en esto. El término, la categoría razón en Don Bosco supone una visión antropológica cristiana. A eso hace referencia la razón. Una primera condición. Una primera condición hace referencia a la necesidad de educadores con coherencia ética y consagrados a los educados. Veamos qué tiene que ver esto con la razón. Estas primeras condiciones tienen que ver con los educadores. Para Don Bosco se requiere, por una parte, la consagración total de los educadores a los educandos. Es decir, para Don Bosco la tarea educativa es una cuestión de proyecto personal de vida. No es simplemente una tarea, es proyecto personal de vida. Es vocación educativa. Dice Don Bosco, en consecuencia, el educador debe estar consagrado por completo a sus educandos. Debe encontrarse siempre en medio de sus alumnos. Esto que pedimos tanto los salesianos para todos no nace simplemente de un cumplimiento. No, nace de un proyecto de vida. Por otra parte, el argumento, y por eso es educar en la razón, el argumento más convincente para educar a los jóvenes en la razón es lo que podríamos llamar el testimonio ético del educador. Creo que aquí hay mucho para profundizar. La coherencia, no solo en los argumentos, no solo en la academia, sino en la vida, es la manera más efectiva de educar razonablemente. Toda incoherencia es irracional y no convence a los jóvenes. Dice Don Bosco, los maestros deben ser de probada moralidad. Recuerden que el desliz de uno solo puede comprometer a un instituto educativo. Por tanto, la educación en la razón pasa por la coherencia de vida de los educadores. Segunda condición. Una segunda condición es la necesidad de la libertad como base humana para un camino de fe en los jóvenes. La educación en la razón pasa por la libertad. Para Don Bosco, el pilar de la razón en su sistema educativo se expresa en el respeto a la libertad de los jóvenes a la hora de iniciar y sostener un camino de fe. Y estamos hablando en el siglo XIX, hoy día más todavía. Bien, respeto que supone una visión antropológica cristiana que entiende la existencia como un don y como una tarea. Por ello, Don Bosco insiste en que la tarea del educador que tiene como horizonte la fe cristiana no es la imposición, sino la persuasión y la motivación. Afirma Don Bosco, no obligar nunca a los jovencitos a frecuentar los santos sacramentos, sino solo animarlos. Solo animarlos. Y está la razón. Por otra parte, la propuesta educativa de Don Bosco es una propuesta integral y busca el desarrollo de todas las dimensiones de la persona de joven a partir de esa libertad. Cuando el santo habla que debe darse amplia libertad de saltar, correr, gritar a su gusto y que habla que la gimnasia, la música, la declamación, el teatro, las excursiones son medios eficazísimos para obtener la disciplina y favorecer la moralidad y la salud, nos está diciendo que el arte, que el deporte, que el entretenimiento en un ambiente de libertad son herramientas que aseguran el desarrollo integral humano de los jóvenes. Tercera condición. Una tercera condición hace referencia a la importancia de una palabra afectuosa que lea educativamente la microhistoria, que ayude a leer lo que podríamos decir la microhistoria personal. Esto es otra condición fundamental. Don Bosco pedía que cada noche, en su época, porque era un internado, cada noche, cada mañana, cada tarde, después de las oraciones ordinarias y antes de que los chicos vayan a descansar, decía el director, o quien haga sus veces, dirija unas palabras afectuosas en público, dando algún aviso o consejo sobre cosas que hay que hacer o evitar, y procure sacar las máximas de hechos sucedidos en ese día en el instituto o fuera. Estas son las famosas buenas noches de Don Bosco, pero que tienen un profundo contenido educativo. Para Don Bosco, ayudar a los jóvenes a reflexionar sobre la vida ordinaria es contribuir a que no caigan los jóvenes en la distracción de la propia vida. El día de hoy esto es fundamental. Profundizar en los hechos que se van sucediendo. Esta es la clave del éxito en la educación de los jóvenes. Entonces, este es un punto, diríamos, central en educación en la razón, es ayudar a los jóvenes a que reflexionen en la propia vida que están viviendo. La palabra del educador, por tanto, no puede caer en la saturación, en el desgaste. Siempre debe ser una palabra que educa. Esta es la condición fundamental para educar en la razón. Y finalmente, una cuarta condición. Una última condición para educar a los jóvenes en la razón consiste en la metodología para afrontar las dificultades que nacen de la relación educativa. No es fácil educación con los jóvenes. Lo sabemos todos los que estamos viviendo esta misión. Hay momentos de crisis. A veces con algunos chicos fracasamos educativo y pedagógicamente. No sabemos qué hacer. Bueno, para don Bosco, las intervenciones educativas pedagógicas, las intervenciones pedagógicas, las correcciones, tienen que ser fundadas, razonadas y razonables. De manera que susciten afecto más que resentimiento. Esta es la metodología. La metodología de la corrección es una metodología del afecto. Muy bien, estas son las condiciones para que se dé una educación en la razón. Quisiera terminar con este último punto que son, ¿cuáles son los desafíos actuales para educar a los jóvenes de la razón? Yo veo fundamentalmente que los desafíos pasan por los, llamemos así, los sujetos del hecho educativo. Pasan por ahí. Es una cuestión de personas, evidentemente, de ambiente y de futuro. En esta última parte quisiera apenas, apenas esbozar los desafíos que supone educar a los jóvenes en la razón a partir de los sujetos que educan. Este es un precongreso y yo creo que estos elementos que estoy poniendo, que es un esbozo, dan para profundizar muchísimo. Quisiera decir solo una palabra brevísimamente. El primer desafío es que educa la familia. En cuanto núcleo de aprendizaje de relaciones de confianza. El desafío es contar con familias en donde generen relaciones de confianza. El aporte de la familia a la educación en la razón de los hijos se produce cuando hay relaciones de confianza. ¿Por qué? En estas relaciones de confianza son las que posibilitan que los jóvenes expresen lo que viven, expresen lo que sienten y expresen lo que piensan. Sin relaciones de confianza no puede haber crecimiento en la razón. Para los jóvenes de hoy hay dos instituciones de las que aún esperan y confían. Familia y escuela. Esto es impresionante, ¿no? Son instituciones necesarias y anheladas por los jóvenes porque ahí pueden encontrar afecto y amistad respectivamente. Afecto en la familia, amistad en la escuela. Esa doble experiencia posibilita el desarrollo de la palabra que es clave para crecer en la razonabilidad, como lo hemos dicho. Por lo tanto, este es un primer desafío. Familias que ofrezcan ambientes de relaciones de confianza. Segundo, el desafío de la comunidad. ¿Quién educa es una comunidad? Esto lo sabemos. Es la necesidad de construir comunidades educativas. Este es el desafío. Construir comunidades educativas con sentido común, con relaciones humanas sanas, con ambientes seguros para los jóvenes. Comunidades que ayuden a incrementar la comunicación y la interacción con los jóvenes dentro de comunidades educativas, escuchando sus necesidades, adaptándose de manera acorde a ellas, no solo en cuestiones académicas, sino en cuestiones relacionadas con su vida personal, con la salud mental y con la salud emocional. Estas comunidades que verdaderamente educan, abiertas a los jóvenes, este es el desafío para educar en la razón. La tercera, sabemos que quienes educan son personas referentes, personas significativas, capaces de acogida y diálogo. Esto es fundamental. El desafío de contar con personas referentes, con capacidad de acogida y diálogo. Como decía don Bosco, estudia difarti amare, estudia cómo hacerte querer. Este era el consejo de don Bosco a los educadores. Por tanto, el camino para educar en la razón a los jóvenes es el diálogo que permite la escucha, la búsqueda sincera de la verdad, la horizontalidad de las relaciones educativas, la posibilidad de encontrar juntos respuestas a las interrogantes de la vida. Un educador se vuelve referente cuando es capaz de dialogar con los jóvenes y el diálogo es el proceso para educar en la razón. Los educadores, mediante su presencia constante en medio de los jóvenes, activan un sistema de relaciones interpersonales que constituyen la base fundamental para promover el crecimiento personal, cultural, social y profesional. Cuarto, el desafío de que el ambiente eduque. Eduque el ambiente en la medida en que evidencia la unidad razón-afecto en las relaciones educativas. Si puede haber una síntesis de lo que es el ambiente salesiano, es la unidad razón-afecto. Esto es el ambiente salesiano. Este es el ambiente verdaderamente de familia. La unidad razón-afecto. El ambiente es el resultado de relaciones interpersonales positivas, de valores que se expresan, que se viven, de opciones institucionales definidas, de centralidad de la persona, de institucionalidad de los procesos. Todo esto es un ambiente que puede educar en la razón. Ese ambiente en que caminan juntos, afecto y razón, espíritu e institucionalidad, gratuidad y corresponsabilidad, permite que la educación y la razón no se reduzca a los estudios señalados en un currículo. Finalmente, este último elemento se sale, digamos así, de los sujetos de la educación. Es preparar a los jóvenes para el futuro. Creo que este es un gran desafío. Es un desafío que pasa también por formar a los jóvenes de la razón, obviamente. En este sentido, hay que afirmar la importancia hoy de la tecnología en la vida de los jóvenes. La interacción educativa con la tecnología tiene que ser mucho mayor que la que existe actualmente. Se trata de educar en el entorno digital, en la lógica digital, que es algo más que solo el uso de tecnologías. Para eso es necesario que los jóvenes ayuden a ayudar a los jóvenes a que desarrollen las competencias que nos exige el siglo XXI. cuáles son, pensamiento crítico, trabajo en equipo, alfabetización digital, resolución de problemas. La formación al discernimiento social es una necesidad. Hoy hablamos del discernimiento social. Es una necesidad si se quiere evitar la indeterminación ética y la pérdida de identidad en los jóvenes. Bueno, para concluir, podemos afirmar que la razón como pilar del sistema preventivo asegura que los jóvenes alcancen la plenitud de su condición humana, fundamental, alcancen la plenitud de su condición humana y se abran a la fe desde el afecto fundado. Bien, muchas gracias. Wow. Muchas gracias, Marcelo. Creo que estoy en la hora, así que nada, agradezco. He querido hacer como una síntesis, partir un poco de nuestras fuentes salesianas y ofrecer algunos elementos para la reflexión.